Pero no, boludo, grosso, sí, sí, puta de puta por ahí. Me aseguro que ahora, Tini, más allá de todo, lo que ya estás viendo, se ve que le peguen un tipo en la concha. Yo se me hace que no vería nada por una buena cantidad de días, se me hace que... Yo no quería ver nada, pero te llevan al debate y te dicen, ah, mirá lo que pensaba tal de vos. Está, ese es el tema. Ese es muy loco. Eso debe ser re feo, boludo. Lo tenés que tomar muy relajado porque va a ser una cosa estresante. Ya está en la tele y encima que te expongan así como, mira, esto dijeron, esto dijiste, esto pasa. No, cachetada. ¿Y quién es mi casa? No, olvidate. Pero bueno, eso yo. Y encima a mí lo que más me embola es esa careteada de que no, que se quede, que se quede Tini, que este o aquello. No se alcanzó, no se, no alcanzó a irse por ahí. Eh, viste, ¿qué te dije? ¿Qué te vas a quedar vos? Leaba, ¿para qué le estabas diciendo a Tini? Che, ojalá te quede. Hasta yo le dije lo menos que yo hubiese festejado. Eh, qué bueno que se fue. Y hasta yo le decía, ojalá que yo me vaya, boludo. Lo más grosso fue como organizaban la compra y la descartaron. Sí, porque somos, incluso vos, dijiste, somos cinco mujeres. Dijiste, vos decís, siete hombres, antes que se vaya. No, pero cinco mujeres, no, ya cinco mujeres porque estábamos las dos nominadas. O sea, o ella o yo nos íbamos. Pero eran seis mujeres. No. Somos siete varones y seis mujeres éramos. Claro, y quedamos, y estábamos las dos ya, sí o sí va a quedar cinco mujeres. Porque ella o yo nos íbamos. Ah, pero ustedes estaban decidiendo, viste, que estaban diciendo quiénes van, quiénes. Y Tini todavía iba con Cone. Claro. Y empezaron a decir que vaya Cone y empezaron a decir, pero ¿con quién? Como diciendo, o sea... No, 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 yo lo tomé como que... Directamente la descartaron. Eso estaba viendo al principio. Y vos dijiste, la decisión de no sé qué, la decisión de cinco mujeres. Dije, uj, boludo, le digo, yo la limpié. No, 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 porque quedaba una, sí o sí. O ella o yo. Y sí o sí quedaban cinco mujeres. Pero fuerte. No, 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 fue por eso. Yo sentí que se iba a Tini fuerte desde adentro. Y a la vez como... No sé, yo no estaba seguro. Y el olor a bosta de adentro que se sintió, o sea, la mierda que pusieron así de una que sin... De caretaje y cinismo. Porque no se puede, te puede caer mal, le puede caer mal a todo el mundo y está todo perfecto. Pero el caretaje que me metieron... No, no, yo eso lo compro, lo dije, porque sí o sí nos íbamos una de las dos. ¿Cómo lo usaron para pedirle pincha? Para pedirle pincha, para manguearle cosas, tener una cara de piedra para ir a pedirle... Bueno, pero sí, boludo. Culiada, por lo menos, yo no te digo que te lleven mal, porque no te vayas a mal. Pero no lo careté tanto. El careté, careté a la... Eso voy. Pero no puede ser tan culiado, boludo, a usarle todas las pinchas y... Escuchame, es como yo le dije, para mí ese caretaje no va, porque él es lo mismo que yo. El otro día que quedé nominada, anduviera, tiaguito, chiquito, qué querés, querés que te haga... O que ande, primito. No, le dije, o sea, no está en mí ser así, no lo voy a hacer. Por más que sea el líder, por más que sea quien sea, no lo voy a hacer, boludo, porque no juego así. Si me tengo que ir, me voy. Sí, pero no la voy a caretear con... O sea, todo bien con tiago, pero no voy a ir a querer tener una relación o forzar una relación que desde el día uno no tuvimos. Con tiago me cago de risa un rato, hablo, pero no tuve una relación con él, o con el primo, por ejemplo. No la voy a caretear en eso, ¿entendés? O sea, no está en mí ni menos. Cada uno juega como juega, bueno. Pero, olvidate, y eso del placar, que ya se va a desocupar este, eso fue verdad. Eso fue verdad, no fue mentira. ¿Y qué pasó? ¿Tiene dijo que le habían llenado la cabeza? Fue verdad. Fue verdad, verdad. La doctora no mintió. Eso fue lo que rompió todo. Y eso fue lo que rompió todo. Eso fue lo que rompió todo. Al pedo nomás. Porque fue verdad. Y ahora, cuando lo vea... Pero bueno, habíamos visto varias cosas raras. O sea, una de las cosas fue que antes de entrar a la habitación, la que levantó la banda era en contra de Tini, armó todo el kilómetro en contra de Tini. Era Romy. Y desde este lado no se escuchaba que nadie defiende nada. Como que estaban todos en la ola. Aúptame si te escucha. Pero no dijo. Pero yo nunca dije. Y eso fue una de las cosas como que no... Ella no dio nombre. Eso fue lo que nos hizo primero el ruido y después encajó justo. O sea, todo encajó justo para entrar y creer eso. Pero Romy no dio nombre. Está obvio de quién estaba hablando. Era lo único que faltaba. No, porque yo estaba... No, yo estaba Coti. Estaba entre Coti. Porque yo pensé que era Coti. Sí, pero estaba hablando de Juli. No, pero no dijo nombre. Además, cuando nosotros le dijimos, yo en un momento le dije, de última, hablanlo con la persona de ella. O sea, se lo dijimos. Después, después sí. Uy, ahí uno lleva traigas entre ellas. Pero, a ver. Sí, la truchera con la que se manejan es terrible. Pero bueno, eso parece que es parte de juego. Yo la verdad que entré siendo un viergazo árbaro. No tengo idea de cómo se juega. Pero, por ejemplo, para el otro lado, la truchera, Timmy. Dice que viene y nos abraza si nos dice que somos unas pendejas de mierda, por ejemplo. ¿Quién? Las chicas. Ah. Viene, nos abraza y después anda diciendo que somos unas pendejas de mierda. ¿Las chicas dicen eso? Sí, sí. Por eso te digo, es de ambas partes. Porque capaz que Timmy, de buena onda se acercaba, pero para ella era como careta venir a acercarte a mí. Y ellas hacen lo mismo con las otras personas. Es así. Por lo menos para conmigo, ¿no? No, no, digo, a la Tora, por ejemplo, a la Tora le dijeron, queremos que te quedes, queremos que te quedes. Y iban y le abrazaban a la Tira. Ojalá se vaya, ojalá se vaya. Iban y le abrazaban a la Tira. Y Tira. Sí. Lo va a estar viendo ahora. Ah. Bueno. ¿Y dónde está la que te dieron ayer? Ah. Ah, pensé que la había... Un VIP, VIP. Queda como fosa antes de que te hagas en el pelado. Pero bueno, igual acá la verdad que lo viví de todo el mundo. De todo el mundo, hasta de los que menos pensaba. Horrible, horrible. Acá está el rijo de vida. De aquel loco que lo amaba, hasta la salvación todo bien, pero después ayer no respeté el momento y ponerte a... ¿Qué es eso? Viste, tener una alegría tremenda y falta que lo festeje. No, porque nunca, nunca... A ver, a ver, ¿sabés qué? A mí se me iban las ganas muchas veces de botar los halcones. ¿Entendés? Y no lo hice. A vos tampoco, a vos tampoco. Y agarro y digo, bueno, listo. O sea, y cuando me preguntaron de Tine, dije, sí, fue medio complicado el tema de... ¿Cómo se llama? Después le digo, cambió la relación. Digo, más allá que estaba todo bien. Pero a mí fueron a decirme que dijo, ¿iniquidades Tine y Mimi? ¿Entendés? Sí, de todo. A todos, a todos, a todos de todo. Claro, y yo le dije, y cuando yo hablé con Tine y esa bebé ahí, me dijo, no, no. Nadie. Que no fue así. Y fue, pero hermosa la cama que armaron. Y con ustedes estábamos recalientes, porque todo lo que... ¿Cómo se dieron las cosas? Y nada, y nada. Y nada que... La verdad, éramos helados. La autora cuando ayer se fue me dijo, cuando salga Tine... A mí se me sumaron otras cosas también, no fue solamente eso. Se va a querer, se va a querer cortarlo. Yo estaba caliente también por otras cosas. Pero bueno, son parte de las cosas que se viven acá que uno la va tomando para el lado que... Sin ir más lejos... Le pinta, o sea, la intensidad de las cosas que se viven acá, uno la va tomando como quiere. Y la puede tomar muy bien, que te chupa un huevo o muy mal. Sin ir más lejos, anoche, no se alcanzó a Tine y estaba allá en la pieza y me dijo, Cata, dice, vos diciendo que te querías ir, dice, no, dice, se tenía que ir ella. Dice, anoche vino acá la pieza y dijo que vos te hacías la pobrecita, con tu familia, que esto, que aquello. No, eso me dijo. Me dijo, no, bueno, para que vos veas. Bueno, eso lo va a ver afuera. Y le dije, si eso... Si estábamos calientes... Si hizo eso, le digo, bueno... Una de las veces... Peor, queda mal ella, no yo. Una de las veces también se entendió que vos dijiste, como que... El que le dijiste a Romina, tranqui, si ya se va, que no soy una huevada de las lentejas o qué poronga. Y que claramente dije, o sea, parecido, o sea... No, 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 no. Son las cosas o no son... Bueno, no sé, hubo varias situaciones en que al menos pareció eso claramente y de que no estabas diciendo las cosas en la cara. No, no, no. Por lo menos fue lo que pareció. Yo directamente agarré, Maxi, hubo actitudes que me molestaron, lleva y traiga, que me molestaron. Y agarré y directamente cambió muchísimo mi relación. Nada más. Obvio, obvio. De ahí el hecho que se vaya o que se... Y que lleva y traiga a Hugo ahí en el grupito. Y ella cayó en esa. Y bueno, problema. Que le hayas creído las mentiras. Sí, sí. ¿Qué le va a hacer? Es como que el juego en sí saca todas las miserias que te atraemos adentro. Todos tienen un poco, digamos, que a lo largo de la vida uno la tiene que ir limpiando. Digamos, siendo en general una buena persona, la mugre que trae antes la va limpiando. Yo como te digo, es como te decía, hay límite y límite del juego y límite no. Yo decir que una persona se hace la pobrecita porque por la familia o porque tiene la hija o dos mamás. No, eso es mentira. Si fue eso, habla mal de ella como persona. No, no, eso lo va a ver que es mentira. Pero digo, no se alcanza ahí, loco. Y fueron a decirme eso y digo, bueno, ya está. Qué sé yo. Lo único que dije, si dijo eso, habla de ella como persona, no de mí. No, tocan, van, no tienen sangre. O sea, van justamente al punto donde más te puedo oler. Porque yo hablé de la cena, yo hablé de la cena y dije que estaba buena la cena, que hablamos mucho de nuestra familia. Si, ya dijo, habla más de ella que de mí. No, 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 no sé. Pero para que vea lo sanguinario a veces que... Cuando a mí me quisieron armar el quilombo, que ya sé cómo fue y lo hablé adentro y todo, lo quiso armar Juan, quiso utilizar una broma fuera del lugar, todo lo que quieras, para tildarme a mí, hijo de puta, depravado, degenerado. Cuando yo estaba en el pasillo escuchando, Fini estaba en la punta de la barra y dijo, es un degenerado. Si yo soy el papá de Coti, entro y lo saco a las pestañas de acá del mundo. Y yo, bueno, se lo dije a Fini. Ponte el micrófono. Se lo dije, ¿eh? Yo creo que se lo digo a vos ahora. Se lo dije, vos estuviste como el culo. Porque no me contaste. No, ¿sabes qué pasa? Que no tenía que preguntarte nada a vos, porque lo vivimos en la habitación. No, 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 yo la viví como la viví. A mí nadie me la contó. A mí nadie me la contó y a ti ni tampoco. Yo ya me di cuenta. Y la verdad que fue lo mismo que te dije el otro día acá en la mesa. Si no te gusta, vos venís y me lo decís. No, es que te lo dije ahí. Y te lo dije ahí y dije lo que pensaba. Y cuando saliste te lo dije. Pero en la vida no estoy encerrado. En la vida no estoy encerrado si sabes qué por un hace. Imagínate acá. Es obvio que muchas veces vas a decir, che, me molesta la actitud de tal. A lo que voy yo a los comentarios de mala leche y la otra. O sea, hay comentarios de mala leche. Comentarios de cosas que realmente pasaron. Y hay comentarios de cosas que no. O inventa. Inventar para... Estrategia con cosas de juego, de qué sé yo, y metes en relaciones de las personas y de los sentimientos. Eso estuvo mal. ¿Entendés? Que eso fue lo que primero que limpió a las chicas. Por ejemplo, en ese aspecto, por ejemplo, la Tora, cuando yo escuché eso, me dijo, vos, Cata, ni te metas para bien, ni opines, ni nada. Yo escuché, dije yo, en eso no me meto. Porque yo tengo una pareja también. A mí no me gustaría que vengan a coquetearme y a hacerse... Es que eso ya se va del límite. Es lo mismo que los primeros locos que estuvieron acá. Es lo mismo. Vénganse en la misma. A mí no me gustaría que alguien venga a coquetear tan solo para acoso. Es más, ha pasado y... Y Juli, Juli, así como la ve, ha dicho, hey, pará, loco, no haga esos chistes porque tiene la novia afuera. Y la ve, y a mí me ha dicho, vos, cuídate, boluda. Julieta. Julieta. Ey, porque también está viviendo lo mismo. Entendés, de hecho. Amén. Y le ha dicho a la otra persona, hey, no hagas, no hagas esos chistes porque tiene la novia afuera. Y le puede generar un quilombo. O sea, se juega con todo, no sé si acá. Obvio, obvio, pero a eso es a lo que voy. Pero hay cosas que yo, a ver, yo puedo pensar que alguien... Pero yo no te voy a decir que sí, te voy a escuchar y decir que soy el... Porque acá todo el mundo hace, hace, y vos, no, porque es mentira. Entonces, sí, no. Tanto se autocrítico como decir, acá las cosas se dan así, funcionan así, se dieron así. A mí me jode la actitud de algunas personas y que voy a andar todo el día diciéndole, yo me jode tu actitud. ¿Para que sea una guerra? Sí, para el choque todo el día. No. Pero bueno, a lo que voy. Me la fumo, pero no la careteo. Con Romy la otra vez hablamos ahí de sacar todos los trapitos del sol y qué sé yo, y de que si tenemos un problema lo abrimos de frente, que ya no se llevó y traía más. Y después estaba tirando el sillón y le escuchaba hablar como el orto de Agustín y de Alf. Entonces, sí, culiao, ¿qué? A la noche entera le habíamos hablado. Yo, por ejemplo, con él. Pero bueno, ¿qué pasó? Pensándolo, lo razoné así. Tanto a mí como yo. Como yo, o sea, porque cuando te diste cuenta estás haciendo lo mismo también, ¿no? Pero ¿por qué? Cuando te diste cuenta estás haciendo lo mismo. Es muy complicado acá adentro. Si no sabés qué, tenés... Ahora nomás estoy haciendo lo mismo. Ey, pero... No, pero más allá de eso no es... A ver, en la vida, ¿qué pasa? Vos ayer le decías a un boludo, le decís, che, mejor de tu actitud, te vas a tu casa, no lo ves. Acá tenés que estar chocando porque te decía todo el tiempo, boludo. En otras cosas para hacer. Acá es lo más importante que tenés. Y quiero o no, lo tenés que descargar con alguien y ese alguien es otra persona que no es la que... Pero escúchame. Te he agotado. Se la pasa burlándose, hablando... ¿Qué le vas a decir? No. No, pero yo se lo tengo que dar. Yo voy a ir a chocar. Yo le he dicho miles de veces. Acá está. No, no. Chocar. Menos que me venga a hablar... Me cago de risa. Ya está. Paso lo que tengo que pasar y si tengo que decirle a alguien mi postura, se lo digo. Y si hay cosas que las puedo evadir, ya está. Ya salen los compradores. Ah. ¿Cómo le van a ir? 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 Gracias. Gracias. Gracias.